¿Alguien sabe qué día es hoy? ¿Para qué hemos venido a hacer este programa un poco especial? Gracias a todos, Laura. Que hoy es el día mundial de la meteorología. ¿De la qué? ¿De la qué? Meteorología. Aquí delante tengo a una serie de niños fantásticos y magníficos de tercero y cuarto de primaria, ¿Vale? Que son Maya, Miriam, Jadro, Alberto de Mami. ¡Hombre, vaya, tío! Pero hay cosas que en contabilidad creo que nosotros no necesitamos. ¿Como por ejemplo? La fábrica fábrica. Claro, lo que ha dicho, claro. Tú tienes este libro, que hay la fábrica que echa un poco de humo para hacer el libro. Esa chaqueta, pues también. Es decir, el desarrollo lleva a que las fábricas tengan que existir. Lo que tenemos que hacer es intentar que trabaje un poco. Fenómenos como la rotura del iceberg o el granizo, que tienen que ver con el cambio climático. ¿Os habéis dado cuenta lo que ha pasado este fin de semana? Bueno, lo que he dicho, Javi, lo que ha pasado esta semana por Andalucía, que ha habido tornados, que han puesto un barzo encima del otro... Nada del hielo, los animales ahí... Los mamuts. Se congelaban. Hombre, claro, de hecho, hay mamuts que los encuentran todavía por Siberia congelados, o sea, no con el mismo pelito que tenían hace tantos miles de años, pero sí, porque de hecho, siempre hay una duda científica que dice si serían capaces de volver a poner un mamut en la vida, con cosas genéticas. Yo creo que no, pero con el ADN de los mamuts, pero que sí que han encontrado mamuts porque se congelaron, claro. ¡Reducir, resilar y reutilizar!